Mis patitos hermosos y suculentos ¡San bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video, carajo! Y amigos, el día de hoy vamos a hacer un vlog Me van a acompañar a hacer algunas cositas Porque hoy tengo varias cosas que hacer Y pues me gustaría que ustedes estuvieran conmigo Durante todo el día Lo primero que vamos a hacer es ir a dejar un paquete Como ya saben, vendemos las playeras oficiales del canal del pato Entonces vamos a ir a dejar ese paquete Y aprovechando que estamos por ahí Me voy a comprar un sushi porque tengo muchísima, muchísima hambre Así que nada amigos, vámonos para allá Ok amigos, pues vamos a ir a comer nuestro primer sushi Nos lo vamos a comprar y nos lo vamos a llevar para comérnoslo en otro lado Porque bueno, este lugar no tiene servicio a domicilio Y es el único que abre a esta hora, ¿verdad? ¡Yup! Vamos al carro para comérnoslo Porque tengo muchísima hambre amigos Vamos a comer un sushi Me gusta mucho Para desayunar pedimos un sushi de atún empanizado Y arriba le pusieron una especie de salsita agridulce Me gustó bastante Chicos, de camino a la casa Casi siempre pasamos por un lugar Y hoy se los quiero enseñar en este video Porque quiero que lo conozcan Miren amigos, hay puros arbolitos ¡Qué miedo! Vámonos ya porque tenemos que ir a hacer algunas cosas Tenemos que ir a grabar Tenemos que hacer muchas cosas culentas Estamos completamente en la nada Abandonada Estamos perdidas Continuamos caminando amigos Casi me caigo Casi me caigo Miren amigos, nos acaba de llegar un paquete Y lo vamos a abrir en este momento En este video Para que ustedes también lo conozcan Y amigos, tengo muchos, muchos, muchos nervios ¿Cómo ves Andy? ¿Lo abrimos? ¡Vamos a abrirlo! Miren chicos, esto es lo que viene en el paquete Y también esto A ver, enséñalo Andy Enséñalo aquí Es de la GoPro La que estoy utilizando en estos momentos para grabar Es como unos accesorios Ahorita la vamos a probar ¡Y listo amigos! Ya tengo mi camisa color naranja Andy, falta que te pongas la tuya Bueno, tú ya Ya estoy demorada Ya estoy demorada Pero bueno amigos Aquí, a ver que tal me veo Me veo así Marito, falta que te vistas de negro Todos los días te vistes de negro Y hoy que tenías que vestir de negro No te vistes de negro Hoy me puse gris Ahorita chicos Estamos organizando la dinámica Que vamos a hacer al rato En Team Taco Porque como ya saben Cada viernes hacemos transmisión Y allá está mi hermano Miren, ahí estamos preparándonos Y allá está Andy Andy Y allá está Karen Estamos aquí Y un desastre Y un desastre Es que vean amigos Vean el desastre Que tenemos aquí O sea, miren Está una cajita de acá Lo que acaba de llegar Cositas para romper De las burbujitas De ahí Plastilina Plastilina Y una de estas cosas Para que huela bonito el cuarto Y pues mientras Marito ¿Estás listo para la transmisión al rato? Listo 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 ¿De qué vas a hablar? Del clima Ok Pues di que hace muchísimo sol amigos Es que miren, miren, miren El sol que está entrando Va a hacer mucho sol Miren, aquí está mi gato Ah, sí, es cierto Hace mucho calor Me equivoqué A ver, tú Diles algo Diles algo Cálmate Andy Amigos, me están molestando Y no sé qué hacer Me están molestando Y... Hace mucho frío Ya me voy amigos Para los que se pierden La transmisión ¿Qué te pasa? Para los que se pierden La transmisión del rato Se van a pedir de... Se van a perder Se van a perder De chistes De Among Us Un vaso de agua Lápiz de ojos negros ¿Qué es eso? Es lo que nos dijo Marian Que teníamos que conseguir Así que estamos aquí Viendo cómo conseguirlo Ah, y eso no es todo amigos Miren Y es que amigos Como recordarán Cada uno de nosotros Tenemos un color diferente En Among Us Yo tengo el naranja Andy tiene el morado Marito tiene el negro Y Marian tiene el rosado Así que cada uno Hoy tenemos que vestirnos De nuestro color Me lo voy a poner de una vez Y pues nada chicos Ya estamos preparando Todos para el stream Porque inicia a las 8 Pero bueno Ahorita nos vamos a ver Con Marian Con Marito Y con Andy Obviamente por Discord Para planear Todo lo que tenemos que hacer Y miren amigos Les voy a enseñar algo Se supone que cada uno Tiene que caracterizarse De su personaje de Among Us Eso ya se los había dicho Entonces Andy Pues tiene siempre Un huevito en la cabeza Y pues está haciendo Su huevito Es que Andy Eso no parece huevito ¿Es un huevo? Esto El huevo va amarillo No, no es naranja amigos ¿Lo buscan en internet? No es naranja Es que lo voy a buscar En serio Listo amigos Vean, vean, vean ¿De qué color es el huevito? ¿De qué? Es amarillo Andy Es amarillo No es naranja Miren chicos Ya estamos aquí en Discord Ya estamos preparando Todo para el rato Miren aquí está Marian Aquí está Andy Con su huevo raro Y es que tiene que ser amarillo Andy La yema es amarilla Carajo Es amarilla Déjame en paz Marian ¿Tú qué opinas? La yema es amarilla ¿Verdad? Ya viste Andy El tuyo está como Paseando Tengo muchos nervios Porque la transmisión de hoy Va a ser demasiado diferente Normalmente Hacemos transmisiones Cada quien en su Twitch O en su YouTube Etcétera Pero hoy va a ser una transmisión especial Porque va a ser en el Twitch de Marian Y ahí vamos a festejar Todo el apoyo que ustedes nos han estado dando En las transmisiones de Team Taco Si no sabes de qué estoy hablando Recuerden que cada viernes Hacemos transmisiones en Twitch No olviden seguirme en mi Twitch En la descripción se los dejo Para que vayan y nos sigan Porque ahí estamos jugando Todos los viernes Hacemos cosas muy suculentas Y en esta ocasión Pues tocó transmitir en el Twitch de Marian Y será muy diferente Oh por Dios ¿Qué le sale? Canción haciendo gárgaras Tu reto Andy Tu reto Yo la elijo Más El teclado Andy El teclado Dime que no se mojó El teclado Lo voy a echar en la rosa ahorita F amigos Pongan F en el chat Por su teclado Fue el regalo de cumpleaños Que le di Marian No quiero ver F por el teclado Amigos ya hemos terminado el stream Son exactamente las 10.36 de la noche Ya es algo tarde Pero todavía no acabamos nuestro trabajo Todavía hay que hacer algunas cositas suculentas Y la verdad es que este stream me gustó demasiado Hicimos retos Hicimos un montón de cosas divertidas Y bueno espero les haya gustado quienes estuvieron Y si no estuvieron Pues muy pronto volveremos a hacer otro Así que no se preocupen Por ahora chicos Tengo mucha hambre Así que acompáñenme a cenar Y luego regresamos Grabar unos videos Sobre unas promociones Que todavía tengo que hacer Porque ustedes saben Que yo colaboro con algunas marcas Entonces pues vamos a hacer ese trabajo ahorita Pero antes vamos a comer algo Andy que tal te pareció el stream Pues muy bien la verdad Es que yo hago el tuer Miren amigos acá son mis otros gatitos Y están comiendo Dicen no me molestes que estoy comiendo Andy platícanos que vas a hacer Voy a hacer una tortuga Una tortuga ajá Ajá Ya sé que se corta con uno de sierra Ajá No me voy a parar por una separada Pero no voy a ir Sí pues sí ajá Sí Me haces una Porfa Hazme una chiquita de este tamaño Mira ahí está la mitad Ah miren ahí ya me están dando una torta Gracias gracias amigos Vámonos con mi torta Nos vamos de este lado Adiós Adiós Adiós